Este es CNC Noticias. Falta poco para las elecciones del 27 de octubre y ya la Defensoría del Pueblo del Departamento de Antioquia se encuentra preocupada por la falta de garantías y de seguridad en diferentes municipios del departamento. La siguiente es una nota de RPTV. A pocos días de las elecciones la preocupación por el riesgo electoral en el departamento de Antioquia sigue latente para la Defensoría Nacional del Pueblo. Hay varios municipios de Antioquia que nosotros recomendamos al gobierno nacional, a la policía, a todas las instituciones de darle un manejo. Los diferentes actores armados ilegales que hacen presencia en este departamento prenden las alarmas entre los entes competentes. Una disidencia de los Pacheli, están los Caparrapos, la Mesa, no tengo información del Clan del Golfo, un grupo que se llama Nikia o Nukia Camacol. En lo que tiene que ver con el riesgo electoral, todos estos actores quieren tratar de incidir en las elecciones. Y aunque el riesgo electoral se mantiene, en el departamento de Antioquia no se han presentado en las últimas semanas alteraciones de orden público.